Los amigos Los amigos Así Como tú Como yo De toda la vida Pocas veces se ven Como tú Como yo Y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí Y sin querer Me cruzo contigo Me da gusto decirlo En esta tierra Vive un amigo Tú ya sabes que sí En ti y en mí Hay un parecido Aunque a veces por ir Y venir Por ahí No somos los mismos Los amigos Así Que no se ven Quizás muy seguido Cuando nos encontramos Lo festejamos Vente conmigo Nuestra vida es así Viajar Cantar Es nuestro destino A veces llorar A veces reír Seguir el camino Nuestra vida es así Nuestra vida es así Ganar Perder Es siempre lo mismo Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Los amigos Y al final Conmigo Y al final Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos, nos festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos